Esa gallina nunca será una jugadora decente de fútbol, pero encaja muy bien en su mediocre equipo de Bahía Aventura, ¿eh? ¿Mediocre? Bahía Aventura puede ganarle a fondo nuboso cualquier día. ¿Qué tal hoy? ¡Oh! Y el alcalde perdedor usará los pantaloncillos del otro alcalde. ¿Trato hecho? Hecho. ¡Vamos, gallineta! ¡Patea el balón para mami! ¡Ah! ¡Equipo catástrofe! ¡Gol! Hasta mi jaula móvil para gatitos es mejor jugador. Buena suerte. Bueno, está bien. Muy bien, cachorros. Den su mayor esfuerzo y ¡a divertirse! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Bravo! ¡Lo tengo! ¡Zuma! ¡Gol! ¡Voy a intentar la patada especial de Ravel! ¡Oh, no! ¡Acerquense! ¡Estoy listo! ¡Eso es... pizza de salchicha de hígado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven por ella! ¡Oh, no! Lo siento, amigos. Está bien, Rocky. Los Pau Patrol nunca se rinden. ¡Hagan un gol! ¡Entren en acción! ¡Sí! ¡Gol! ¡Bolas de pelo! ¡Empate otra vez! Ya sabes qué hacer. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esquiar la derecha, zig zag. ¡Lo tengo! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Mi pata! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Este control remoto se averió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Sky! ¡Te necesito con tus alas para atrapar a ese gato! Marshall, usa tu pantalla para ver qué pasa con ese balón. ¡Muy bien, Marshall! ¡A volar! ¡De acuerdo, ya estoy listo! ¡Pero no vayas muy rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pantalla de rayos X! ¡Es electrónico! ¡Es un balón de fútbol a control remoto! Marshall, toma el gatito y patea el balón hacia la bahía. ¡Como digas, Ryder! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Siéntate, gatito! ¡No quiero perder a un pasajero! ¡Buen trabajo, cachorros! El partido está empatado y Rubble está lesionado. ¿Quieres intentar esa patada, Marshall? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Ryder! ¡Salvaste el honor de Bahía Aventura! Mis cachorros lo hicieron. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. ¡Sí! ¡Huevo súper desarrollado! ¡No tan rápido, alcalde Handinger! ¡Tenemos un regalo para usted! ¿Qué? No recuerdo que cortar el césped fuera parte del trato. ¡Ah, como sea! ¡No! 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 ¡No!